Italia decidió condicionar el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por los navíos de la Operación Naval Europea Sofía que se comparta su acogida entre otros estados miembros, indicaron este viernes a la AFP varios responsables europeos. Leer más 16 migrantes muertos por naufragio en costas de Chipre, Italia no quiere ser el único país de desembarco de los migrantes rescatados en el mar por sus propias unidades navales, dijo el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Encho Moavero Milanesi, en una tarta a la jefa de la Diplomacia de la Unión Europea, UE, Federica Mogherini. Foto, AFP Leer más, Hungría se retira del Pacto Mundial sobre Migración El ministro pidió oficialmente la revisión del mandato de la Operación Sofía, actualmente bajo mando italiano, y el primer ministro, Giuseppe Conte, informó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de las condiciones impuestas para los desembarcos en Italia de los migrantes. Italia aceptará su desembarco en su territorio con la única condición de que otros países de la UE acepten hacerse cargo de una parte de ellos, precisó Conte en la carta para Juncker. Foto, AFP El gobierno populista italiano impuso de hecho a los otros miembros de la UE las condiciones ya aplicadas en el desembarco el fin de semana pasado con 450 migrantes rescatados en el mar y transbordados en dos navíos militares. En esta nota, desembarco en el Mediterráneo Italia condiciones Unión Europea Operación Sofía.